Laura Esquivel rompió el silencio sobre la acusación que pesa sobre Juan D'Artés, con quien compartió su gran protagónico empatito feo. Me cuesta darme cuenta de que teníamos en la cabeza a una persona que era otra, sintetizó, todavía sorprendida por el crudo relato de Telma Fardín, que en una conferencia junto al colectivo Actrices Argentinas denunció que el actor la violó. Leé también Telma Fardín denunció a Juan D'Artés por violación La actriz había preferido mantenerse alejada del escándalo cuando Calu Rivero primero señaló a D'Artés como acosador, y recién ahora dio un paso al frente. No es que no le creía, pero esperé a que las cosas pasaran un poco más. Telma es una persona cercana y estoy segura de que esto fue así, reconoció, también contó que hasta ahora, tenía una imagen paternal del actor que se derrumbó abruptamente. Ese otro lado era inmensamente oculto porque nadie sospechó nada. Todavía no sé quién es él, no es la persona que me imaginé siempre, no es ese, padre. No me lo puedo imaginar en esa situación ni loca, indicó. Telma le contó a Laura en mayo que había sufrido un episodio con D'Artés, pero en aquel entonces no le dio más detalles porque, recordó, ella quería prepararse más e informarse sobre todo antes de exponer el caso. Por último, Esquivel reflexionó sobre la contención que tuvo de sus padres durante la época de Patito Feo. Ellos siempre la acompañaron, incluso a esa gira en Nicaragua donde ocurrió el abuso y también confiaban en la reputación de D'Artés. Yo habría entrado en esa habitación por la confianza que le tenía a Juan y qué hubiera pasado, se preguntó. En un video, Telma Fardin relató en detalle cómo fue la violación que sufrió por parte de su colega. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. 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 ¡Suscríbete al canal!